Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy les traigo una información pues muy muy buena, una información que yo creo le va a gustar a muchos les va a agradar este pues chismesazo, este salseo, me estuvieron pasando bastante esta publicación de la cultura-mx, una página muy buena si quieres estar enterado de todo lo que sucede en la escena aquí pues dieron la noticia de que Eptos1 utilizó su cuenta de Instagram para responder a las declaraciones de Alemán en el podcast de Roberto Martínez, aquí vemos la foto de Eptos1 y vemos también lo que dijo que gracias por la promo, jamás te dije que tu rap era bueno porque tengo buen gusto en segundo, como le voy a tener envidia a tus rimas de roles con frijoles y en tercero, donde estoy, enfocado en lo mío y por lo que veo, ni estando en el top dejas de pensar en uno, disfrute la vida mi niño esto es el contexto de lo que ha estado pasando entre Eptos y Alemán sin contar obviamente lo más importante que fue el beef entre la Never Die y la Home Ground donde se tiraron varios raperos de dichas disqueras, de dichas empresas de música de sellos discográficos aquí vemos un comentario que de hecho fue el que más resaltó en esta publicación y es de Alan Blaze que dice pues por redes tiene mucho que decir pero cuando lo fuimos a buscar a línea 16 para que se aventara un tiro limpio se escondió en el camerino con sus compas ja, 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 ja aquí pues Alan Blaze deja un comentario pues muy, muy, pero intenso muy interesante respecto a esto que está sucediendo entre Alemán y Eptos1 me imagino que enfocado este, este post está enfocado a Alemán me imagino que se refieren a que Alemán fue a buscar a Eptos1 a darse un tiro limpio y este se escondió en el camerino según lo que está contando Alan Blaze ¿Quién es Alan Blaze? a lo mejor muchos van a pensar que es una persona X que no, 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 no sabe lo que dice OX pero no, no es así, Alan Blaze de hecho es una persona muy importante en la carrera de Alemán en cuestión de que son muy buenos amigos Alan Blaze es esta persona que se sube y canta con Alemán en cada uno de sus conciertos entonces es una persona muy, pero muy cercana a Alemán entonces lo que Alan Blaze está diciendo pues lo podemos tomar de una fuente muy importante aquí vemos claramente a Alan Blaze con Alemán y pues no es la única foto, no, tienen muchas fotos porque están básicamente todo el tiempo juntos de las giras y toda esta onda de los conciertos entonces lo está diciendo Alan Blaze una persona muy, muy cercana a Alemán entonces es una fuente muy confiable obviamente aquí está la otra versión de Eptos1 claramente en cada una de las historias siempre hay dos versiones en este caso esta es la versión de Alan Blaze que dice que Eptos1 se le escondió a Alemán para darse un tiro limpio en línea 16 en línea 16 hubo también un acto muy importante en cuestión de esto de los BIF pues Muelas de Gallo se peleó con el Gravedad que en Paz Descanse lamentablemente Gravedad ya pasó a otro plano en ese entonces hubo una pelea de Muelas de Gallo quien es de la Hong Kong con Gravedad que es de la Never Die y estaba pues muy, muy fresco este tema de las tiraderas del BIF y por eso se pasó por eso es que pasó esto en línea 16 en línea 16 al parecer Alemán y Alan Blaze buscaron a Eptos1 para que se diera un tiro y este se escondió en los camerinos según a lo que está diciendo Alan Blaze ustedes que opinan respecto a esta información Manda se me hace una información muy, muy fuerte en cuestión de esto del BIF de la Hong Kong con la Never Die y normalmente Alemán no habla de estos temas de que yo fui, le busqué pleito a esta persona y se escondió ahora lo está diciendo pues el compa que se sube con él a cantar en cada concierto de que Eptos1 se le escondió Alemán esto no se sabía pero ya ahorita lo están pues conociendo ya se están enterando y es gracias a Music Rap Food y gracias a la Cultura MX que fue el post de ellos así que pues nada raza, ustedes que opinan respecto a este tema dejen aquí abajo su comentario disculpen siendo muy merolico pero hoy me levanté así muy hablador entonces nada, si el video les ha gustado los invito por favor que se suscriban al canal para que estén atentos a todo lo que se sabe y se da a conocer de la escena del hip hop en México también deja tu like y pues nada, yo por mi parte voy a pasar a dar la recomendación y pues nada aprovechando el tiempo les quiero que mandar el tema de mi compa de Samir titulado No Mereces si el tema les gusta por favor pasen a su canal y suscríbanse aquí les voy a dejar un previo Más de un millón de suscriptores para tu publicidad las noticias más relevantes de la escena nacional estás en el lugar correcto así también amas el rap Music Rat Food carnal es el canal Music Rat Food Rat Food es la escena